He utilizado la zona digital. Es un servicio bueno para la comunidad, ya que hay muchas personas que no tienen la forma de pagar un servicio de internet. Hay muchos que no tienen conocimiento de alguna cosa y por medio de esta red encuentran lo que no saben. Hay muchas personas que lo utilizan para el estudio, hay muchos que lo utilizan para el entretenimiento y hay personas que no tienen conocimiento de algún tema. El internet de aquí de la zona Wi-Fi es un servicio muy bueno porque todo el mundo tiene la oportunidad de hacer uso de esta señal.